Las perspectivas técnicas que ofrece la serie de precios de OHL no son nada alentadoras. El abandono de la media de 200 sesiones a finales del mes de julio ha complicado su aspecto técnico en el medio y largo plazo. Intentó recuperar posiciones en los meses de agosto y septiembre, pero la media de 200 sesiones ha sido demasiado para el valor. La compañía ha realizado un pullback a esta media de 200 sesiones y se acerca al soporte de los 24,57 euros tras los descensos de las últimas semanas. Mucho cuidado con el corto plazo ya que si consiguiera abandonar este nivel de precios se confirmaría el adiós definitivo a la tendencia alcista del largo plazo. Y nos haría pensar en la continuación de los descensos hasta por lo menos el nivel de los 20 euros. No apreciaremos una mejora en su maltrecho aspecto técnico mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 29,78 euros, máximos del pasado mes de septiembre.